¿Y si te dijera que viendo este vídeo vas a empezar a crecer de seguidores en tu cuenta de Instagram? Pues sí, estás en lo cierto, una vez que entres en este vídeo vas a descubrir una forma para poder crecer de seguidores en tu cuenta de Instagram de forma gratuita y de forma rápida. Te recomiendo ver el vídeo entero para no perderte ninguna parte y que todo esto te funcione al 100%. Yo soy Dalot y empezamos. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy te voy a traer una nueva táctica, una nueva técnica para poder crecer de seguidores en tu cuenta de Instagram. Pero antes de continuar en el vídeo me gustaría lanzarte una pregunta. Vas a estar viendo ahora mismo en pantalla el logotipo de Hiketop, el logotipo de Top Follow y el logotipo de Neutrino. Todas ellas han traído actualizaciones nuevas. Quiero que os fijéis que debajo del logotipo de la aplicación tendréis un emoticono. Pues me gustaría que comentaras en la caja de comentarios qué aplicación quieres que traiga en los próximos vídeos. Solamente vas a tener que comentar el emoticono que tienen debajo las imágenes. Así puedo echar un vistazo a qué aplicación queréis que traiga antes. Y dicho esto, el otro día un suscriptor me mandó un correo que me decía Hola Dalo, tengo esta página que te va a ayudar mucho a subir de seguidores y quería ver si podría subir un poco esta cuenta que es de una amiga. Porfa, vale, perfecto Javier. Por supuesto que voy a hacer crecer la cuenta de tu amiga ya que tú has hecho el favor de pasarme una página web para que la muestre en el canal. Así que te voy a mostrar qué página web hemos traído en el vídeo de hoy para poder crecer de seguidores en Instagram. Si eres un usuario nuevo, existen páginas web por internet a las cuales de forma totalmente gratuita puedes hacer crecer tu cuenta de Instagram. Y hoy vamos a hacer la review de una de esas páginas. La página que traemos en el vídeo de hoy es esta de aquí que la vamos a traducir al español para ver lo que pone. El mejor lugar para las herramientas automáticas de Instagram. Es el mejor lugar para las herramientas automáticas de Instagram. Esta herramienta te ayudará a hacer tu vida más fácil. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos que hacer. Aquí tendremos un sistema de inicio de Instagram en el cual tendremos que poner nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Bien, pues vamos a introducir el nombre de una cuenta secundaria de Instagram. Si no sabes qué es esto, te voy a poner un ejemplo aquí en pantalla. Pues esto es una cuenta que no es la mía personal. Es una cuenta que utilizo para hacer pruebas. Es más, se llama Dalot Prueba 10. Y bueno, pues la suelo utilizar para iniciar sesión en estos sitios, hacer experimentos, pruebas. Así que lo que voy a hacer con todo esto es iniciar sesión con esa cuenta secundaria aquí dentro. Ya que posteriormente podremos mandarnos los seguidores a la cuenta que nosotros queramos. Lo que vamos a tener que hacer es iniciar sesión con Instagram. Así que simplemente vamos a poner el nombre de usuario y la contraseña. Aceptaremos la palomita hasta de aquí y le daremos a iniciar sesión. He puesto usuario, contraseña. Vamos a darle a iniciar, vamos a esperar a que termine de cargar y una vez que nos carga nos va a salir esto de aquí. Bien, os voy a explicar ahora mismo que nos aparece ahora mismo en pantalla ya que tendremos muchísimas funciones. Pero antes de continuar te voy a explicar sobre el pack 100k. El pack 100k es un pack el cual va a hacer que crezcas 100.000 seguidores todos los meses en Instagram. Lo tienes en la descripción, así que no te lo pierdas. Pincha en el enlace y lee toda la información. Ten en cuenta que si creces 100.000 seguidores todos los meses podrías llegar a tener 1.200.000 al cabo del año. Así que tú decides. Arriba del todo tendremos funciones para Twitter, para Instagram, para Facebook. Tendremos para Like for Like, que esto realmente no sé para qué es. No sé si es en general o destinado a alguna red social. Lo único que tendríamos que hacer de una forma muy sencilla, pues te voy a explicar que nada más empezar la aplicación va a salir el apartado de Autolicker. El apartado de Autolicker te va a venir muy bien, ya que vas a recibir likes de forma automática en la cuenta que tú quieras. Y luego tendremos el apartado de Instagram Autofollower. Por ejemplo, si tú quisieras mandarte likes a una publicación, ya que te van a estar regalando likes. Lo único que tendrías que hacer, pues en este caso yo voy a ir a la cuenta y voy a decir, pues mira, pues esta publicación de aquí, por ejemplo. Lo que voy a hacer es copiar el enlace de la publicación y si volvemos a la web, lo único que tendríamos que hacer es pegar el nombre de usuario aquí. Bueno, el nombre de usuario no, la URL que hemos copiado y le daremos a enviar. Y automáticamente empezarían a llegar las cosas. Aunque nosotros queremos Instagram Followers. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues es más sencillo porque no tendríamos que copiar ningún enlace. Tendríamos que dirigirnos directamente al apartado donde viene Instagram Autofollowers. Una vez dentro de Instagram Autofollowers, aquí quiero que veáis, bueno, vamos a traducirlo al español. Nos pone, consigue seguidores de Instagram gratis, obtenga 10 seguidores de Instagram cada hora. O sea que cada hora podríamos volver y poderlo mandar. Cada día podrían llegarte 100 seguidores perfectamente si lo haces varias veces al día. Lo que equivaldría a 700 seguidores al cabo de la semana. O sea que poquito a poco creo que se puede crecer de una forma bastante rápida en nuestra cuenta de Instagram. Aunque sea de 10 en 10. Es ir sumando. Ya te digo, al cabo de la semana, si esto lo haces todos los días, puedes conseguir 700 seguidores perfectamente. Lo único que tendríamos que hacer, como viene aquí, pone ingrese su nombre de usuario de perfil. Pues lo único que tendríamos que hacer es escribir el nombre de usuario sin el arroba. Pues yo voy a poner el ejemplo con esta cuenta de aquí. Vamos a darle a copiar. Vamos a volver a la web. Vamos a pegar el nombre de usuario, que es talozprueba10. Recordar que lo pongo sin el arroba. Y antes de darle a enviar, lo voy a buscar aquí en el móvil para que lo veamos a tiempo real. Tenemos aquí la cuenta, no sé qué tal se verá, pero es la que vamos a hacer crecer ahora mismo. Lo único que voy a hacer es darle a enviar. Vamos a esperar a que nos cargue la pantalla. Y creo que veáis que pone su publicación. Se agregó con éxito para 10 seguidores gratis. Recibirás seguidores en una hora. Nosotros sí que vamos a recibir estos seguidores. A veces tardan más, a veces tardan menos. A veces es inmediato. A veces en cuanto lo pinchas te llegan los seguidores. Aunque otras veces sí que tendríamos que llegar a esperar lo que nos viene aquí. Pero no te preocupes porque en caso de que te toque esperar una hora, recuerda que pasada una hora puedes volver a mandar la orden. Lo importante es que nos va a llegar. Eso es lo más importante. Voy a ampliarlo así un poquito para que lo veáis bien. Yo no veo nada. Me lo tapa toda la pantalla. Pero vamos a actualizar y vamos a ver. Mira, en este caso han empezado a llegar personas. Quiero que miréis. No sé si lo enfoca bien, pero acaban de llegar unas cuantas personas. Y todo gracias a esta web. Ahora, si queremos hacer lo mismo, como te he explicado antes, con los likes. El conteo general de lo que tenemos que esperar, bueno, pues incluye todo. Si te has enviado seguidores, tendrás que esperar una hora para poderte enviar los likes. Si no esperas esa hora, no podrías enviarlo. Aunque, como nos interesa Instagram followers, pues va a ser la opción que más utilicemos. Aunque si en vez de seguidores lo que quieres son likes, bueno, pues podrías venir cada hora y mandártelos. Y te van a llegar exactamente igual que te llegan los seguidores. Te van a llegar gente real, gente que si subes buenas publicaciones, pues por supuesto que van a interactuar contigo. Todo depende del contenido que subas tú. Si subes un contenido muy malo, está claro que con el tiempo la gente se acabará yendo. O sea que también tienes que poner un poquito de tu parte para intentar mejorar poquito a poco tu propio contenido. Esa ha sido la página del vídeo de hoy. Muchísimas gracias, Javier, por haberme pasado el enlace de esta página que hemos estado revisando. Y que bueno, que está bastante bien. Así que muchísimas gracias. Ya me ocupo yo en crecer un poquito la cuenta de tu amiga que me la habías comunicado. Y nada, si queréis que traiga páginas y cositas así, pues vais a tener un correo en la descripción. El cual, pues me podéis mandar páginas que no haya subido, aplicaciones que no haya subido o métodos que no haya subido. O que haya subido hace muchos años y se hayan quedado muy antiguos y necesitan un vídeo subiendo una nueva actualización. Pues me puedes mandar un correo y adjuntame también tu cuenta de Instagram. O como en el caso de Javier, la cuenta de Instagram de un amigo que quieras hacer crecer. Y yo la hago crecer un poquito en seguidores. Y recuerda, comenta el emoticono en la caja de comentarios con respecto a la aplicación que quieres que suba próximamente para ver las nuevas actualizaciones. Chicos, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chao.